Mientras se acerca, a ver, no, no, claro, esa no, no, esa es vieja, esa es vieja, a ver, se nos acerca, se nos acerca, a ver, esto, televisión en vivo, no traten de entenderlo, no traten de entender esta locura, ¿lo conseguiste? La camiseta no la conseguí, pero... ¿La firma de quién? La firma de Belli, creo que de Di Lolo. Mira. Pero ya Mati Peticioni, el periodista de Teice Sport, me prometió una nota para mañana a las 9 de la mañana. Ah, te prometieron, o sea, mirá, ahora nos están viendo en Mendoza, nos están viendo en Canal 7, sí. Mendoza, qué linda provincia que es, y cómo se llama, logré conseguir una nota con otra señora, creo que es del mismo medio. Pero para, vos no sos de acá, vos sos de otra... Yo soy de San Juan, soy de San Juan de Rawson, yo. Mirá, venís de Rawson. Y cómo se llama, una señora me hizo la nota también. A ver, mostrame bien la camiseta, a ver, mostrame bien la camiseta, la firma camiseta de qué año, si no me equivoco. Este de Estados Unidos, 94. Mirá. Original. El mundial que se fue Maradona. Sí. Bueno, sí, la banda roja la tiene que atravesar infaltable. Obvio. Listo, entonces, a ver, resultado para mañana contra Nigeria. Mirá que esto te está viendo todo cuyo, básicamente. Te están viendo en Mendoza, también te van a ver acá en San Juan. Y va a ser un partido bravo porque Nigeria juega muy bien, es un planteamiento muy ofensivo el que tiene. Para mí que va a ser un partido complicado, pero viendo cómo han sido los últimos partidos de la selección argentina, para mí que gana 2-1. Bien, 2-1. 2-1. Perfecto. Mirá que mañana tenemos que volver a chequear si está el resultado. Y el día del Bicentenario le clavé al resultado diciendo que íbamos a ganar 5-0. Gracias.